¿Qué es la separación funcional? Ilegalmente tomando decisiones que supuestamente solo eran posibles si la empresa no cumplía con lo que le habían exigido. Y a pesar de que la empresa se incumplió, pues quieren partirle en dos, además obligar a subsidiar a las empresas extranjeras en telecomunicaciones y a literalmente confiscarle la red. Y obviamente, pues esto pone en riesgo la viabilidad de la empresa y por lo mismo la garantía de que mis compañeros puedan mantener su empleo y sus derechos laborales a salvo. Entonces, explicarles la gravedad del problema, lo que estamos haciendo para detener esta decisión mediante dos amparos que tenemos presentados, uno tercero que está en camino, además del emplazamiento a huelga que tenemos por violaciones al contrato para la segunda semana de enero. Y pues todavía con la esperanza de que este gobierno nos cumpla, porque nos ofreció directamente que nos iba a ayudar a resolver el problema. Y bueno, pues no puedo dejar de decirles que además, pues evaluar la situación a partir del proceso electoral. Nosotros creemos que esto va a ser para el bien del país, que va a haber la posibilidad de lograr empujar los cambios que se necesitan y que las cosas empiecen a mejorar. Y bueno, que eso también a nosotros nos ayude, porque creemos que llegó un grupo de gente, un grupo de políticos más sensibles con los problemas de México y que seguramente nos ayudará a resolver este problema y, bueno, pues hacer un balance con mis compañeros del resultado del proceso electoral.